HI-HO-MEN 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 Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Mosca. Hoy estrenamos un nuevo segmento con Mosca a la cocina. Como los que me conocen saben que me gusta cocinar. Les vamos a estar enseñando en esta cuarentena las riquísimas comidas argentinas y también los platillos mexicanos que son muy ricos. Hoy vamos a empezar para el gusto de todos, para que puedan prepararlo en la merienda, para el desayuno, para los mates si están en Argentina. Unos riquísimos pizcochitos de grasa que saben riquísimo. Así como los que compran en el kiosco o en el almacén. Esto vamos a preparar. Les quiero agradecer a mi hermano Hip Hop por darme este espacio acá en su canal de YouTube. Recuerden, suscríbanse ahí al canal de Lucha Libre Argentina Hip Hop Man. Denle like al video, suscríbanse, activen la campanita si les llegan los videos. Vamos a estar haciendo todo tipo de comidas. Así que va a estar espectacular. Así que prepárense que vamos a preparar los bizcochitos de grasas. ¡Ahí te os vemos! Los ingredientes que vamos a necesitar son medio kilo de harina. Ahí lo ponemos en un bol y dejamos el medio kilito de harina. 200 o 150 gramos de grasa. O como se conoce aquí en México como manteca. Una cucharita de sal, vamos a necesitar también. 200 gramos de crema de leche. O de crema, como se le llama en Argentina. Media taza de agua. Y levadura. También una cucharada de levadura o polvo de hornear. Cualquiera de las dos que sirva para elevar la masa, nos viene bárbaro. Y bueno amigos, arrancamos. Lo primero que hay que hacer es poner a precalentar el horno. 180 grados. Unos 5 o 10 minutos antes de empezar a hacer la mezcla. Porque esto, así como está, se va de volada adentro del horno. Bueno, lo que primero, lo segundo que hacemos es en la media taza de agua, que tiene que estar tibia, ponemos una cucharadita. En este caso yo tengo de polvo de hornear o puede ser levadura también. Para que agarre, la mezclamos para que vaya agarrando fuerza esta levadura. Tiene que estar tibia el agua, no muy caliente porque si no, ahí se ve ahí. Hace el ruidito ya. Lo segundo que hacemos es cortar la grasa o la manteca, como le dicen acá. La vamos cortando así en trocitos y la vamos incorporando. Ponemos una cucharada de sal. Ahí está, una cucharadita de sal. Y lo que hacemos es empezar a mezclar la sal con la manteca o con la grasa, como se dice. Hasta que la grasa quede totalmente incorporada con la harina. Agarramos la crema de leche o la crema, como le dicen. Y esparcimos por arriba. Esto es lo que tiene, que le va a dar también un gustito más rico también con la crema, más suavecito. Y ahora ya tenemos, ponemos la media taza de agua ya con la levadura o el polvo para hornear. Y lo vamos derramando, esparciendo acá por la mezcla que ya tenemos. Un poquitito nomás, como para que no quede tan pegajosa como un mosca. Esto ni siquiera hace falta dejarlo, que eleve la masa. Así como está. Lo ponemos, ahora seguimos con más. Ahí voy a preparar la fuente. Si tiene una fuente grande, mejor. Yo no tengo, tengo dos chiquitas. Voy a empezar a preparar la fuente. Para ponerle así manteca. Un poquito de aceite para que no se pegue la masa después cuando vaya poniendo. Voy a ir preparando eso. Así que ya tenemos la masa lista. Y seguimos con los bizcochitos de grasa. Bueno amigos, ya tenemos las fuentes enmantecadas. Ahí están las dos. Una vez que ya esté lista la masa con la forma que le vamos a dar a los bizcochitos, lo vamos poniendo en estas fuentes. Volvemos con la masa. La masa. Saludos a la masa, por si está viendo. Volvemos un poco a la mesita. Esta es mi mesita de cocina. Acá preparo todo. Ahí. Echamos la masa. La masa. Porque recuerden que como tiene levadura o polvo de hornear, va a levar un poquito esto. Así que no lo dejen tan grueso porque si no, se va a quedar más que bizcochito, un bizcochuelo. Ahora lo que hacemos con el, yo tengo este, este cortador, este molde, le ponen un poquito de harina y vamos haciendo los cortes. Miren, miren como así van a salir los bizcochitos. Está bueno, está bueno. Ahí vamos cortando. Para que no leve tanto, darle dos pinchecitos a los bizcochitos. Uno, dos, uno, dos. Así vamos adelantando. Bueno, quitamos, les digo, esta masa, esta masa que queda, la seguimos utilizando. Y acá vamos poniendo, venga. Así en filita. Así como está, va al horno, que ya lo tenemos precalentado. Está el hornito. Traten de poner en la, si tienen la parrillita esta, en la segunda parrillita para que caliente más. Y metemos la bandejita esta. Así van a meter todas las bandejas que tenga, pero esta va a ser más rápido con este. Y bueno amigos, ya están listos los bizcochitos. Súper fácil, súper rápido. Ideal para acompañar con el mate, café con leche, con lo que gusten, el desayuno, la merienda. La verdad me quedaron súper ricos. Miren, bien doraditos. Como me gustan a mí. Así que nada, muchas gracias a todos los que vieron este video, los que compartieron, los que dieron like. Próximamente subiré más videos de Con Mosca a la Cocina. Y acuérdense de suscribirse, de activar la campanita de Lucha Libre Argentina Hip Hop Mam. Y nada más, a disfrutar de estos ricos bizcochitos de grasa. ¡Ahí nos vemos! ¡Mosca!